muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy valitor y hoy vamos a hablar de francotiradores cuáles son las mejores builds de francotiradores tanto para pv como para pvp yo le voy a mostrar cuál es la mejor y en este caso lo más sorprendente que vamos a ver de todo es que la matemática no funciona nuevamente aquí hay un fallo de ubisoft no sé qué hay pero la matemática no funciona y ahora veremos por qué bueno vamos a dejarlo de las armas para el final vamos a dejarlo de las armas para el final y primero vamos a ver la build pvp aunque sólo hay un ligero cambio en relación a la build pvp obviamente vamos a llevar obviamente vamos a llevar el francotirador como especialización dado que tiene los mejores daños que puede tener para fracotirador sobre todo aquí un manejo muy bueno aquí también ya no vamos a llevar un drone que nos va a venir muy bien para el pv y la vida sería la siguiente la vida es esta y aquí vienen las curiosidades de las que vamos a hablar hay tres piezas tres marcas solamente en el juego que dan beneficios al francotirador que son providence arialdi y a 6 8 esas tres no hay más y luego la rodillera exótica sire vale esa también eso también el mejor talento que hay ahora mismo el mejor talento que ahora mismo pv para francotirador es el cortador de cabeza de hecho es el mejor que hay porque en el momento que matas a alguien a la cabeza te va a dar un incremento de daño bestial buenísimo altísimo es buenísimo llevar por lo tanto un chaleco en este caso providence puede ser arialdi vale queda 15 por ciento daño a la cabeza luego tiene sus ventajas de daño a la cabeza papá y tiene cortador de cabezas no es necesario y esto que quede claro llevar cortador de cabezas perfecto de hecho a veces puede ser peor porque porque el cortador de cabezas perfecto van a tener que usar un chaleco que es de walter harris es este que igual que la harry es que les tiene que caer muy bueno les tiene que caer muy alto es muy complicado que lo consiga sea si consiguen uno súper perfecto podría estar bien si no tengan en cuenta que van a perder daño aquí porque igual que eran harry les va a dar cinco por ciento de arma mientras que una de uno de los otros arialdi o providence le va a dar un 15 por ciento de daño a la cabeza con lo cual están perdiendo un 15 por ciento de daño y además tiene que encontrar que aunque el perfecto a ver el perfecto tiene 150 y el imperfecto tiene 125 aquí en este punto aún así tiene un límite tiene un límite de daño el chaleco y en muchos casos excedemos ese límite y por lo tanto no vamos a tener el beneficio que estamos buscando en el chaleco con el talento perfecto por lo cual mi recomendación cojan un providence o un arialdi recuerden que la marca real y es esta es fundamental tiene un 10% de francotirador y la segunda tiene un 15% de daño a la cabeza que es lo mismo que tiene como primero la marca la providence con lo cual pueden llevar dos arialdis o un arialdi y una providence vale esta sería el combo adecuado dos arialdis o un arialdi y una providence en este caso en el caso de la mochila pues si llevamos un arialdi con vigilancia que nos va a dar ese 25 por ciento de daño tan rico que nos viene muy bien para snipear y para el francotirador y el cortador de carácter por lo tanto ya tenemos dos talentos ahora vamos a las 6 y 8 a 6 y 8 es una es un set excelente pero que no termina de cuajar en el juego no termina encontrar su sitio teóricamente vale teóricamente aquí vamos a la teoría vale la diferencia entre llevar cuatro piezas que serían esta rodilla de las ayer sería también unos 6 y 8 o llevar tres piezas y unas ayer matemáticamente matemáticamente si yo llevo cuatro piezas a 6 y 8 voy a tener cada tres o cuatro disparos voy a tener un daño equivalente a un 30 por ciento vale vale un 30 por ciento viene bien todo dispara tres o cuatro veces y tal además está este este guante pues lleva un 15 por ciento de daño y o sea lleva un 15 por ciento de daño de arma un 10 por ciento de tiro a la cabeza ya es un 25 por ciento más el 30 que puedes obtener se supone que es como un 55 por ciento de daño quien nos puede dar la cuarta pieza de las 6 y 8 y al mismo tiempo perdón estamos hablando de las rodilleras es lo mismo estamos a las rodillas de las 8 lo mismo 15 por ciento de daño de arma 10 por ciento de la cabeza sería un 25 y la cuarta pieza nos daría 30 o sea estaríamos hablando de un 55 por daño de la cabeza una una rodillera ayer nos van a dar tres por ciento de daño cada diez veces o sea un 30 por ciento de daño adicional un 30 frente a un 55 en principio la elección es obvia y yo primero elegí decir bueno voy a llevar elegir el ejemplo lleva cuatro piezas y ocho es porque matemáticamente me está dando una respuesta mayor me está dando un daño mayor es que hay una diferencia de 55 a 30 por ciento de un 25 por ciento adicional vale sí que además la rodillera me da defensa vale me da lo de que las explosiones no me equilibran vale estupendo y tal pero el caso es que luego llega el momento de probar las cosas y cuando lo pruebas cuando lo pruebas resulta que hago más daño con esta bill con la rodillera sayer que llevando cuatro piezas de ases y ochos dónde está el problema entonces porque la matemática no funciona pues probablemente porque el set de ases y ocho sigue sin funcionar bien en el juego sigue sin dar lo que debería de dar con lo cual el set de ases y ocho ahora mismo completo sigue sin ser lo mejor para francotirador y esta sería la novedad con lo cual la mejor bill pve ahora veremos la pvp la mejor bill pve que habría de francotirador sería esta tres ases y ocho providence arialdi y rodilleras sayer aprovechamos cortador de cabeza vigilancia lo de la rodillera sayer que es simplemente estándote quieto impávido estándote sin moverte sean cobertura fuera de cobertura da igual pues tienes ahí está mismo ahora mismo al máximo ese 30 por ciento de daño vale tienes el 70 por ciento con esto ya alcanzó cuando tengo todos los bus vale alcanzó cerca de aire en 24 millones de daño aproximadamente en una diana normalita vale 24 millones de daño vale aproximadamente lo que alcanza ok con lo con el bus de cortador de cabezas y con el bus de sayer y además con vigilancia así con vigilancia ok que es uno de los talentos excelentes que sale constantemente porque sólo tiene cuatro segundos de colón que me parece que ahí en fin han beneficiado mucho este talento y termina siendo está la mejor ahora vamos a hablar de las armas vale vamos a hablar de las armas en esta bill de pv y de las habilidades las armas para el pv la mejor la mantis la mantis es la mejor la segunda obviamente la muerte blanca porque es la mejor la mantis porque la mantis tiene dos balas más que la muerte blanca que hace un poquito menos de año es más rápida a la hora de recargar a la hora de pasar la barra la bala de la recámara que no es la recarga es decir cuando yo disparo me dan ustedes que hay una recarga hay hay una recarga que no es la recarga la recarga es esta vale son dos cosas diferentes bueno pues esa es más rápida esa está bastante rápida y bastante está un poquito mejor en la mantis que la muerte blanca aparte de la ayuda que tiene la mantis frente a la muerte blanca de ese circulito rojo este que siempre lo vamos a ver en la cabeza de los enemigos haya niebla sea de noche haya humo haya lo que sea te cierren incluso incluso cuando te ciegan tú ves el circulito vale la mantis es como esa bicicleta que tiene dos rueditas a los lados es eso te va a ayudar ahí en bicicleta cuando luego seas muy bueno usando la mantis puedes pasarla la muerte blanca y si consigues tener el mismo grado de acierto que tienes con la mantis la muerte blanca es mejor porque hace más daño ahora se acierta más con la mantis por lo tanto si la muerte blanca tiene cinco balas y la mantis tiene siete pero con la muerte blanca puedes fallar una o dos balas de las cinco puedes tener 60 70 por ciento de acierto ok siempre vas a tener a la hora de la verdad menos daño que con la mantis vale esa sería la fórmula adecuada con lo cual con lo cual para tú de ellos recomiendo a mí me gusta mucho ir con la mantis y la rompe escudos en el momento que alguien me rugea o cualquier cosa ha pasado a rompe escudos o a un subfusil le pegó en la cabeza y lo mató de cerca pero la mantis es muy ágil es muy versátil también para matar a alguien de cerca y además es bueno practicar eso porque vas generando una habilidad que te viene muy bien para luego utilizarla en pvp ok luego como habilidades yo recomiendo el señuelo siempre porque la mantis va a tener un beneficio para el señuelo el señuelo es muy bueno para francotirador sobre todo cuando te rugea mezquete de la vercal y tal en pvd lo tiras y es buenísimo y el dron de francotirador que siempre me va a decir dónde están los enemigos de una manera muy efectiva recuerden que este dron lo pueden colgar como si fuera una lámpara en el área donde están los enemigos en el puesto de control donde sea y les va a marcar todos los enemigos además durante mucho tiempo no es como un pulso que lo he hecho y luego desaparece sino que dura bastante entonces es muy efectivo y es muy bueno con lo cual señores conclusión esta para mí es la mejor la más dañina actualmente de las bills pv que hay de francotirador debería de ser la de 68 probablemente debería de serlo en detrimento de las rodilleras sire pero señores sigue sin estar bien calculada salir con lo cual ahora mismo lo que más daño hace es esto ahora que qué variación pequeñita le haríamos a la bill pvp y por qué la pvp que sería ésta le vamos a hacer la siguiente variación solamente le vamos a cambiar el chaleco en este caso voy a llevar un arialdi como dije da igual dos arialdis que un arialdi y un provis dan lo mismo es lo mismo lo mismo es vale si yo llevo el cortador de cabezas que es un talento excelente para activar el buffo tengo que matar a alguien en la cabeza con lo cual a ese primero que yo le voy a disparar ya que quiero guansotear con francotirador no lo voy a conseguir quizás o va a ser difícil o no lo sé si no mato a uno primero en la cabeza con lo cual no recomiendo del todo el buffo de cortador de cabezas para el francotirador pvp recomiendo más enfocar que enfocar te va a dar un 30 por ciento también de daño bueno perdón un máximo de 50 por ciento de daño por estar simplemente apuntando vale por estar simplemente apuntando ahí lo ven ya se va activando se va activando los dos talentos el de las ayer que ya está activado porque estaba quieto y el otro entonces ustedes activan eso y al primero que le pegan pues ya le están pegando con toda la fuerza posible que tiene ese francotirador yo recomiendo más el talento enfocar simplemente obviamente la rodillera saber obviamente todo esto que otro cambio le haría la vile pvp en la vile pvp yo recomiendo que usen más la muerte blanca si ustedes se ven ya suficientemente hábiles para usar la muerte blanca en vez de la mantis la muerte blanca va a hacer más daños más rotunda en pvp ok y no se dan tanto tantas situaciones como como se dan de matar muchos npcs continuos como pasa con la mantis en pvp por lo tanto en pvp yo recomiendo más que usen esta que es la muerte blanca vale yo recomiendo más que usen este arma con la mira del francotirador con velocidad de recarga usen velocidad recarga y quizás aquí puntería vale pueden poner puntería pueden poner por ahí hay crítico pueden poner lo que consideren vale en este caso a mí me parece como segunda arma recomiendo que lleven un subfusil no pueden llevar la ley de muerte incluso o pueden llevar un subfusil con el que puedan pegar a la cabeza recuerden que van a llevar una vida de daño a la cabeza con lo cual deberían sea está bien lleva un 299 yo alcanzo yo no sé si es más lo que pasa que ahí está contando la mantis ahí ahí está contando la la mantis y alcanzó 320 por ciento aproximadamente daño a la cabeza ok que pueden hacer entonces con la muerte blanca siempre va a hacer un daño mucho más rotundo vale sobre todo cuando tengan los bus activados vale que ahí se van activando ese primer daño que van a hacer ya lo van a hacer mucho más rotundo que van a hacerlo mucho más rotundo recomiendo que también que además es como digo cuando llevan la muerte blanca en este caso cuando lleva la muerte blanca o la que lleven en pvp luego cambian de una posición a otra y se van a llevarlos bueno el bus del movimiento lo van a perder pero luego lo recuperan cuando se paran lo van a ir obteniendo lo van a ir quitando el de la rellera sour a eso me refiero pero siempre también esos bus van a ser mejores que si llevan en las 68 porque si ellos tienen que hacer cuatro disparos a veces tres a veces cinco tienen que hacer una serie de disparos para activar un bus y que es irregular que ni siquiera sabemos exactamente lo que nos está dando porque está mal ese bus está mal en el juego señores está mal bueno pues esto es todo en relación a lo que estamos explicando hoy de las bills de francotirador estas son las mejores bills que hay ahora mismo de francotirador del juego pueden ver cómo funcionan en mis streaming en el streaming de ayer lo tienen con la rollera salles ya montada en otros streaming lo tienen con ases 8 en el streaming que haga estos días voy yo siempre suelo ir con francotirador a zona oscura a las misiones a todos lados y me pueden ver funcionando pueden verlos en los gameplays que ustedes quieran vale la jugabilidad de estas bills pueden comprobarla que ustedes quieran bueno pues esto sería todo frente a estas maravillosas bill de sniper que a mí me encantan a mí me fascinan a mí me gustan un montón espero que les guste y disfrútenla pasenlo bien práctiquenla porque es una bill de práctica es una bill de práctica la de francotirador y nada pasenlo bien un saludito siempre con mucho cariño de valitor chao